Miren, así está el ambiente después de que Colón empató 0-0 con Perú y en Brasil le va ganando a Venezuela 1-0 gol de Tiago Cinto. Un ambiente tranquilo, calmado, ya no hay alboroto, la gente está desilusionada. Por ejemplo, Andrés Pedro de todas maneras se va a clasificar. Y esto es el ambiente que se ve en las calles de Cienfuegos. No hay como celdas. La formada está desilusionada, está aburrida. Hay que aprender también a que nos eliminen, a que desinvertemos. Estar tranquilos porque esto es deporte. No hay ambiente deportivo.